¡Centinela 5! ¡Estamos a bordo! Recibido por Percival. ¡Centinela 5 está retrocediendo y esperará sus órdenes! ¡Confirmado! Gracias por el viaje, capitán. Buena suerte. Corto y pierdo. ¿Esto le parece fácil, Messier? Todos listos, Percival. A tu señal. Muy bien. ¡Igray! ¡Lafayette! ¡Qué precario es esto, amigos! ¿Ya nos rendimos, Marqués? ¡En posición! ¡Ven detrás! ¡Ven detrás! ¿Ven detrás? ¡A ven! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Entremos! Guarda del equipo. Lafayette, Galagad, tenéis que haceros con el control de la cabina. En silencio. Entendido. Isabel y yo reconoceremos la zona. Necesitamos unidades entre los invitados. Y yo sin nada apropiado que ponerme. Tendré que ir de compras. Reglas de enfrentamiento. No dudéis. No hay tiempo de hacer distinciones entre conspiradores y guardias de la compañía. No es la primera vez que nos lo jugamos todo a una. Es cierto. Pero claro, estamos a los mandos de la nave insignia de la United India Company. ¿Preguntas? Pues a ello. Sebastián, una pregunta. ¿Quién era el viejo con el que hablaste en Mayfair y Whitechapel? ¿El viejo? Es una larga historia. Te la contaré en el momento oportuno. Aún hay mucho que yo mismo desconozco. Espero que sepas lo que haces. Parece que el Consejo se ha cansado de tus desafíos. La orden ya no es lo que era, Grayson. Sí. Eso ya me lo habías dicho. Paciencia, amigo. Todo a su tiempo. Recordad. Con sigilo. Marqués. Mademoiselle, cuenta usted con mi palabra. Seré sigiloso como una tumba. Parece que no hay guardias. ¡Deprisa! Esperad a mi orden. Listos. Ya. Vamos. Asegurad la cabina y esperad nuevas órdenes. Por aquí, messiah. Caracas rojas. Para volar en máquinas. Suerte, no decides tú. Bien. Hemos entrado sin que los guardias se den cuenta. Llega tarde a mi turno. Será mejor que me vaya. La cerradura parece magnética. Hay que ir a la unidad de control. Progreso, lo llaman. Para mí es una trampa. ¿Eh? Pero... ¿Qué? Esto es trabajo para un mecánico. No para mí. Maravilla de la ingeniería. Hola. Galahad, Lafayette. Nos hemos topado con resistencia. Guardias de la compañía, armados. Tenéis permiso para usar fuerza letal. Entendido. No se le pasa nada. No se le pasa nada. Un cable. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Damas y caballeros. En nombre de la Ilaite. Inviamos un parís y su dirección. Quisiera darnos la bienvenida a la Gamedos. No veo guardias. Esto está vacío. A continuación abordaremos la travesía atlántica en dirección a nuestro destino vital. Voy de desgusto. Leijas. Nueva Jersey. La duración de la Ilaite será de unos tres días y seis o nueve... Veo a tres en la cabina. El guardia podría dar problemas. Tendremos que improvisar. Si necesitan cualquier cosa, no olviden que la tripulación estará a su entera disposición para facilitarles la travesía. Seguid así, chicos. La siguiente escala será POSMO. Y desde allí son unos días a América. Granada de humo. Cuando quieras. Tres. Dos. Uno. Tres. Requisamos esta nave. En nombre de la libertad. Percival. La cabina ya es nuestra. La Fayette se quedará al timón. ¿Cuál es la situación? Lord Hastings está cerca del salón de baile. A nuestra bomba. Intentaremos localizarlo. Venid rápido. Recibido. Hablaremos después de reconocer el terreno. Recuerda. Mantén firme el timón en todo momento. Déjamelo a mí. Maldito baile. Siempre deja abierta la sala de comunicaciones. Tres. Tres. Y, a los. Tres. 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 Maldito baile. Siempre deja abierta la sala de comunicaciones. No se ha presentado en el cambio de guardia. ¿Sigue Bailey ahí arriba? No. Se fue hace unos minutos. ¿Habrá parado a fumar un cigarrillo? Tu voz no me suena. ¿Está el capitán por ahí? Está el timón. Ocupado, pilotando la nave. Mandaré a alguien a buscar a Bailey. Si eso es todo, volvemos al trabajo. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Percival, tenemos un problema. Lucan está a bordo. Mi hermano. ¿Qué hace aquí el comandante? Parece que todo marcha bien. Sí, Sir Ruken. Muy bien. Estaremos en Portsmouth en Venezuela. Sí. Y luego a América. Mierda. Debí escoltar la nave de los flores hasta la frontera. ¿Deberíamos informarle de la situación? ¿A riesgo de alertar a la gente rebelde? Tienes razón. A Alistair le disgustaría quedarse fuera de eso. Deja eso para luego. Aún podría agradecer la ayuda si la situación lo requiere. Seguiremos el plan. Entendido. Te avisaré cuando me coloque en un sitio mejor. En posición. No dispares hasta que tengamos un objetivo confirmado. Instrucciones recibidas. Los rebeldes han robado uniformes de la compañía y dan vestidos de guafias. Guardias sin insignias. Los uniformes de Whitechapel no tenían distintivos de hombrera. Bien. Manténme informado. Un distintivo. Percival. El guardia de la escalera es bueno. Bien. Sigue mirando. No puedo verle el hombro. No lleva distintivo. Percival. Un rebelde en el balcón de enfrente. Recibido. Asegúrate de registrarlos a todos. Venga. Vuelvete. Vuelvete. Confirmado. El que hay junto a Hastings no es uno de ellos. Excelente. Registra el resto de guardias. Sin distintivo. Percival. Hay un rebelde en el primer piso. Entendido. Sigue buscando. Ya no queda ninguno. Bien. Elimina cualquier amenaza. Recibido. Arma cargada. Buen trabajo. Uno menos. Solo queda uno. Has acabado con los rebeldes. ¡Lucan! ¡Rebeldes! ¡Sacad a Hastings ya! ¡Llevaoslo de aquí! Hastings ha escapado. Necesito refuerzos. ¡Pasamos al zampe! Percival. El objetivo ha caído. Los rebeldes atacan. Necesito refuerzos ya. Entendido. Nos dirigimos hacia ti. En el piso de arriba. ¡Pueden recallar! ¡Hostia puta! ¡Hombre abatido! ¡Joder! ¡Demonios! Dios. ¡Demonios! ¡Voy a recargar! ¡Yo te cuido! ¡Te cuido! ¡Te cubro tranquilo! ¡Te cuido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo te cubro! ¡Voy para allá! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Yo te cubro! ¡No te cubro! ¡No! ¡No! ¡Para inteligente! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cabrón! demonios estais locos armas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejes que se escape! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Percival, he perdido mi objetivo Mantengo la búsqueda Negativo Reagrupaos en los botes Tenemos otro problema Los rebeldes tienen otro artefacto a bordo ¡Maldita! Está bien Voy para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video